A estos jovencitos vamos a empezar dándole un aplauso, fuera libre de música, Ernesto Ramos Antonini, con su director Manuel García. Gracias por estar aquí muchachos. Dile qué fue lo que pasó con ustedes. Ustedes estaban en Berklee, ¿verdad? Y participando en una competencia, se podría decir, de cuántas bandas fueron allá. Bueno, fueron sobre 50 bandas o más que fueron a competir y gracias al señor y gracias a todos ustedes ganamos la competencia. El primer lugar, Big Bang, Berklee High School Jazz Festival en Boston, que es una escuela donde ustedes tendrán muchos sueños de estudiar ahí. ¿Cuánto tiempo los muchachos se prepararon para esta competencia? Bueno, los jóvenes estuvieron practicando durante todo el semestre, pero lo más increíble, las últimas dos semanas antes de salir para Boston estuvieron practicando prácticamente todos los días. Todos los días. El fin de semana, tarde en la noche. Es una competencia bien, bien estricta, bien rigurosa. Tuvieron que dejar muchas cosas a un lado durante las navidades, estuvieron preparándose. Ahí estábamos viendo parte del video y está ahí el jovencito Luis Gastón, que está dándole bien duro a los bongos y también se llevó un premio, ¿verdad Luis? ¿Cuál te llevaste ahí, si podés? Bueno, me gané el premio del estudiante más destacado de la competencia, pero de mi categoría. De tu categoría. Del Big Bang. Yo escuché en el video, papá, bótate. Alguien que estaba grabando con un celular. Pero papá, bótate, ¿sabes? Bótate. ¿Quién era eso? La mamá de Omaira, ¿verdad? ¿Mamá? ¿Para qué era eso? Omaira, sí. ¡Bótate! Pero todos... Sé como mi segunda madre. ¡Ah! Ellos se conocen hace tiempo. Eco el micrófono, por favor. Bueno, la mayor parte de ellos que están en Escuela Superior. ¿No pueden pasar los 17 años para esta competencia? Sí, son estudiantes de Escuela Superior, pero tenemos dos jovencitos de Escuela Intermedia, que son Julio y Yomar, que fueron reclutados en la sesión de percusión para reforzar la mano. Son como bateadores emergentes, pero ahí estaban. En otro nivel, pero hicieron un trabajo muy profesional. Ok. Muy bueno. ¿Ustedes sabían? Porque uno dice, da, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. ¿Ustedes sabían que íbamos a ganar? Cuando escucharon las otras bandas. Sí, sí. Ah, ¿ya sabían que íbamos a ganar? Sí, ya. Ya nosotros sabíamos que íbamos a ganar porque este hombre vale demasiado. ¡Vamos! Oye, tantos regaños, tantas cosas que nos dijo ese hombre. Necesito, por favor, un poco de disciplina de parte de ustedes. Esa disciplina que obtuvimos allí valió la pena. El hombre sabe, hay que hacerle caso. Puedo decir con mucha humildad que ellos tuvieron la delicadeza en un momento de seleccionarme a mí para que yo fuera su maestro. Entre un grupo de padres y de otros maestros tomaron la decisión prácticamente unánime de que fuera yo la persona. Que yo lo guiara a esta competencia y gracias a Dios pudimos prevalecer. Y llegar a Puerto Rico con el éxito. Yo te tengo un reto a ti. Vamos a meterle porque yo le meto, yo le meto. Yo le meto a esto. Por favor. Sí, gracias. Ahí está. Ok, gracias muchachos. Ok, este... Voy a enseñarle ahí a cámara para que vean lo que hay aquí. Aquí tengo ollas, sartén, etapa de ollas y tengo ahí. Ok, este... Entonces, ¿tú quieres empezar? No, empieza tú para ir cogiendo tal truco. No, 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 no. No, 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 no. Gané porque se lo olvidó. Muchachos, de verdad, estamos, sobre todo yo, yo sé que este público también y el pueblo de Puerto Rico, bien orgulloso de ustedes. Gracias por representarnos. Oígame, los vamos a escuchar. Antes que finalice el programa van a estar tocando para nosotros. No te lo pierdas, no te lo puedes perder. No te lo pierdas, no te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias.